tiene hoy la producción y los servicios en el país. ¿Cómo se ha implementado esa medida? ¿Qué resultados ha tenido hasta el momento? ¿Cómo se ha ido resolviendo por cada uno de los consejos de defensa provinciales en contacto con la autoridad del transporte? Sí, Randy. Hay que decir que el pasado 6 de mayo se aplicó la medida de reducción de la circulación de los vehículos estatales. Esta es una medida que tiene que ser fundamental. Es un primer objetivo vinculado con reducir la movilidad. Y un segundo objetivo, que sin que el orden tenga que ver con la prioridad, que consiste en ahorrar recursos, recursos que realmente en estos momentos son tan necesarios. Me refiero al combustible y las piezas de repuesto y demás. Por tanto, estos dos objetivos se cumplen con esta medida. Nosotros organizamos el proceso con todo el consejo de defensa a nivel nacional. Se diseñaron unas identificaciones por los distintos consejos de defensa que son válidas en todas las provincias. Hay que decir que independientemente de que nosotros no recomendamos realizar viajes entre provincias, aquellos viajes que sean imprescindibles realizar, pues las identificaciones de una provincia son válidas en la otra. Y no se afecta, o no, vamos a decir, esta medida no impacta sobre los vehículos particulares ni sobre los vehículos que tienen matrículas de turismo, ni de las fuerzas armadas, ni de los ministerios de interior. Las matrículas que están involucradas en este proceso son las matrículas que tienen la letra A con una franja azul. Esas identificaciones fueron distribuidas. A partir del análisis que hicieron los propios jefes del organismo, las entidades nacionales y locales, que fueron, vamos a decir, conducidas de los vehículos que debían permanecer trabajando, y a esos que permanecían trabajando se les puso una identificación. Nosotros tenemos organizado con nuestros órganos de inspección y con la Policía Nacional Revolucionaria el control a esta medida y los resultados que tenemos hasta ahora es que se aprecia una disminución de los vehículos. ¿Cuántos autos menos? Son alrededor de 30.000 vehículos menos. Hay algunas, el otro día conversaba con un compañero que me decía, cuando dijeron a la televisión que se mantenían 30.000 vehículos trabajando en 30, cerca de 27.000 vehículos trabajando en la capital, se asombraba que tantos vehículos, que en la capital normalmente circulan más de 60.000 vehículos en funciones diferentes de trabajo, quiero decir, estatales. Entonces, es una disminución considerable, pero no es parejo, no hay un porciento específico. Hay actividades, por ejemplo, salud no puede haber ganado. Sin embargo, hay otras actividades, tal vez en el Ministerio de Trabajo que ha disminuido un poco la educación, si la educación ha disminuido. Se hizo un análisis por parte de todos los jefes de organismos y al final el resultado... Hay senadores productivos que no han parado. Y hay otros que al contrario, que en esta etapa ha incrementado, incluso han tenido que arrendar vehículos para poder cumplir totalmente su función. Gracias.